¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo blog. Tengo esta cara horrible porque no me he maquillado. Me voy a maquillar ahora en el coche porque hoy voy a ir a la oficina en coche. Me he vestido súper mega básica con una camiseta básica, una camisa básica, corta y la chaqueta otra vez de humana y una bufandita. Y me he puesto Converse hoy. Y luego también me llevo el maquillaje porque después a las 5 tengo la limpieza facial. Que me dijo, me regaló una amiga por mi cumpleaños y me dijo a la chica que debería hacerme dos al año. Una antes de verano y otra después de verano. Se me ha ido un poco de las manos los redes. Bueno, y eso es lo que me llevo para comer. Media tortilla de Mercadona porque no me ha dado tiempo a hacer nada. Pisto. Cuatro picos sin gluten que me quedan. Me voy a llevar esto que son como chuches pero saludables. Este bollito de chocolate que es porque vamos a desayunar y van a comprar churros y yo no puedo. Así que yo he bollito de chocolate. Y esto como para merendar. Porque la última vez que no comí nada antes de ir a bachata casi me desmayo. Bueno, no sabéis el día que llevo. O sea, bueno, primero os presento a Elvis. Elvis, saluda. Se llama Elvis porque de pequeño he quitado un montón. Decías tú, qué potencia, le ha dado Dios en esa voz. Bueno, lo que os contaba. Llevo un día tremendo. Voy a ir por el móvil para enseñaros exactamente lo que he dado. Y no, es que tengo la negra hoy. O sea, se me ha apagado. Bueno, me he confundido de día con lo de la limpieza facial. ¿Vale? Eso para empezar. Luego me he cogido mal el autobús. Me he quedado dormida porque estoy súper cansada. Y cuando he abierto los ojos ha sido de plan... ¿Dónde estoy? Y luego esta mañana, que es lo que os quería enseñar en el móvil a ver si se enciende o si no os lo pongo por imágenes por aquí. Me encontré un pichón de paloma. ¿Vale? Que yo no sabía lo que narices era porque se parece a una paloma pues lo mismo que yo. O sea, nada. Entonces, como estoy en un montón de grupos de aves y tal por lo de limón, de lo cual os hablaré cuando me sienta preparada porque ahora mismo no. Entonces lo he puesto por ahí diciendo, ¿qué es esto y qué hago con ello? Porque estaba ahí como en la puerta a la oficina y yo me acercaba y no se iba volando, no hacía nada. Digo, a ver si me contestan rápido y me dicen qué hacer. Entonces me han dicho... Bueno, había de todo tipo de opiniones, como siempre, ¿no? Pero bueno, en principio como que la cogiera. Y de repente echaba a volar y ya como que no llegaba a donde estaba y yo diciendo, ¿qué hago ahora? Y no sé, me he quedado súper rayada de decir, tenía que haberla cogido antes, pero claro, si vuela, porque voy a coger un pájaro que vuela, ¿no? O sea, era un poco torpe, porque cuando ha salido ha pasado un señor y no se apartaba, entonces casi la pisa. Pero claro, yo no sé si... yo no sé de pájaros, entonces digo, a lo mejor la toco y ya los padres como que la rechazan o algo así. Entonces he preferido preguntar, pues si siempre he tenido que venir el tonto de turno. Es que verdad, ¿por qué habrá tantos tontos en redes sociales? Yo lo siento, es que es así. A decirme, ah, mira, por preguntar se te ha escapado, ¿qué sangre tienes? O algo así me ha dicho. Yo lo veo mucho en estos grupos de rescate de animales y de adopciones y de tal. Y es como que hay mucho crítico. A ver, lo estás intentando. Si le vas a hacer un comentario a alguien para que mejore y algún animal consiga tener una vida mejor o lo que sea, pues genial. Pero si es para tocar las narices, ¿por qué no tocas el arpa mejor o no sé? Qué desastre, os lo digo en serio. O sea, no he parado de decir esto, pero os juro que mi vida no es tan desastre. No tanto. O sea, no tanto. Yo creo que es Mercurio retrogrado. O yo, o yo estoy retrograda, o lo sé. Bueno, vamos a hacer una actualización. Son las 2 menos 10 y ya en breve cortaré para comer. Y esta tarde me la quiero tomar así un poco como de domingo para limpiar, para cocinar y hacer cosas pendientes. Porque como no he tenido domingo la semana pasada, que tuvimos la comida y así, pues es un poco necesario, la verdad. Y luego, bueno, tenemos a la señora esa de Facebook, que es que de verdad sigue discutiendo sola. Señora, debe que sea ver Telecinco, la isla de los famosos, Amendeb. No sé, o sea, creo que está loca. Así que la vamos a dejar aquí haciendo sus cosas. Un poco respecto a esto, ayer ya como que me removió un poco. Y bueno, voy a contar en resumen lo de Limón, que es un agapornis que teníamos y que se escapó. Trasladándolo de un pueblo a otro, porque eran las fiestas de aquí, entonces para que no haya los petardos y así. Mi chico se lo llevó a casa de su madre y trayéndolo de vuelta, que además me pilló a mí en Irlanda, en la ida de este curso, en septiembre. Pues la jaula se abrió dentro del coche y cuando fue a sacar la jaula, pues salió volando. Lo busqué incesantemente, o sea, hice de todo, cosas incluso súper absurdas y nunca apareció. Entonces, como que hace un mes o mes y medio más o menos, dije, tengo que parar porque es que me está afectando muchísimo. De hecho, esto no es por eso solamente, sino que creo que es necesario para todo el mundo, pero entre otras cosas fue como un poco el detonante para empezar a ir a terapia, lo cual me ha venido genial. Y el caso es que me quedó cuando como que abandoné la búsqueda, que realmente nunca abandoné la búsqueda, fue como que la pospuse porque ya digo que me estaba afectando un montón. Me quedaron ahí como otras ideas que tenía yo para seguir buscándolo pendientes. Entonces, una de ellas era intentar hablar con el presidente de la comunidad, de varias comunidades que hay por aquí, de pisos que son de mucha gente. Entonces, como que no estoy del todo tranquila. Y entonces no sé si haré eso esta tarde. Ya digo, es una cosa como que tengo que hacer con cuidado porque es algo que me afecta mucho. Y también una de las cosas que yo quería un poco tratar en terapia era, igual es un poco exagerado la manera en que me afecta esto, ¿no? Y lo que me dijo, la verdad que fue muy bonito. Es como que es el precio que hay que pagar por una cosa y un vínculo y un amor muy grande. Y una de las cosas que me dijo es, eso es muy bonito, ¿no? Todo el mundo lo experimenta, ¿no? Y lo siente así. Una cosa con la que yo me castigaba mucho porque además siempre me lo han dicho, tienes que saber que son animales, no son personas, no voy a sentar acá. Pues os aguantáis. O lo que sea, ¿no? Entonces si lo quiero buscar hasta la extenuación, pues lo busco. Y punto. Después de esta chapa, lo que os quería decir es que creo que esta tarde voy a intentar salir a ver si llamando a algún piso, porque tampoco te creas que yo sé cómo dar con el presidente de la comunidad. He buscado administradores de fincas. Y también lo intentaré por esa vía por email, pero bueno. Casi lista la comida de hoy. Voy a hacer poke. Entonces he hecho arroz para una boda, para seis años aproximadamente. Luego aquí tengo marizando el salmón, que le he puesto salsa de soja, limón y cilantro. El bol para montar el asunto. La salsa de soja, que eso nunca puede faltar. Y por aquí tengo ya cortado aguacate y mango. Y tengo en el microondas... Ahora os enseño. Esto es lo que tenía en el microondas, que así a priori no tiene muy buena pinta, pero se estaban descongelando brotes de soja, que me quedaban cuatro. Y un poco de cebolla pochadita. ¡Mirad qué rico! Bueno, o sea, las pintas son muy reales. Pero bueno, voy a... Estaba haciendo ya con la casa y tal. Tengo ahí ropa para colocar, tengo las almohadas sin funda y esas cosas. Pero es que se me olvida todo el rato que en invierno anochece tempranísimo. Entonces son las seis y como me veis ya, porque es que si no va a ser noche cerrada, cerrada. Hace un frío que no me apetece nada, pero bueno, lo voy a hacer. Luego no sé si también pasaré por la compra, porque eso ya me dará mucha pereza, porque son tres cosas las que se necesitan, o sea, que sobrevivimos hasta que haga la compra grande. Mirad, esta es mi bolsita que me la regaló mi hermano, con la que me he paseado por todo el pueblo, pegando carteles, una jaulita de la suerte, no sé, en fin, mis chuminadas. Y aquí, también en el coche siempre, llevo una jaula, por si acaso. Bueno, he vuelto hace un buen rato ya, son las ocho y cuatro, y la verdad es que me da un poco de bajón, entonces no he hecho nada. He hablado con un señor cuando he llegado a la organización, porque me da un poco de palo, como llamar a una casa, no sé, me sentí un poco vendedor de biblias. Pero bueno, eso, me he encontrado un señor y me ha dicho que no sabía quién era el presidente, que cada bloque tiene un presidente diferente, entonces he dicho, madre mía, la que voy a leer aquí. Y lo que sí me ha dicho es el nombre, el correo electrónico del administrador de fincas. Luego, al final he ido a Aldi, y os cuento que he comprado esta enorme chuminada, que son tréboles de la suerte. Entonces he comprado uno para casa, porque en esta casa, de verdad, es necesario tomar todas las medidas posibles. Y le he cogido otra a mi suegra. Os voy a enseñar el resto, que no tiene gran interés, pero bueno. También he comprado lejía, que la única que había normal era de 12 litros, que digo, o sea, no, fake Aquarius, que es lo que bebemos aquí. Y también he cogido una kombucha para probarla, esta de limón, porque yo he probado la de con vida, pero es súper cara, entonces esta era más barata y digo, bueno, a ver si está buena también. Y pilas, para ponerle a las luces de Navidad. Y yogur de cabra, que es el que hago yo, porque se supone que la leche de cabra es la que más se parece a la leche humana, entonces como que se digiere mejor y tal. Y para ayudar a mi intestino, porque yo me sigo notando la tripa hinchada, que es el único síntoma que yo noté por el que me diagnosticaron la celiaquía. Que si lo llevo a saber, no voy al médico, no. Soy adulta, hay que comportarme como tal. Que eso, que esto puede ayudar mucho a restablecer la flora y tal y cual, y debería estármelo tomando así como un poco rollo medicina. Entonces me compré una yogurtera inclusive para poder hacerme mis propios... Bueno, se me ha olvidado hablar. Para poder hacerme mis propios yogures. Entonces os voy a enseñar ahora cómo lo hago. Lo único que me preocupa de esto es que la última vez nos dimos los regalos, mi suegra y yo, en febrero, una cosa así, o no sé. Esto no va a aguantar, porque es que yo soy una mata plantas, de verdad, ayudadme, porque yo no lo entiendo. Tampoco entiendo el instinto de supervivencia de estos seres. O sea, yo veo malas hierbas que crecen hasta en marquesinas de autobuses y mis plantas se mueren todas. No lo entiendo. Pero yo insisto. Sobre todo plantando... Que hoy he guardado el hueso del aguacate. Ahora lo plantamos. Que eso. Porque comprar una planta para matarla me da como pena, pero una planta que no existía e intentar que exista, aunque no funcione, pues bueno. No se podría considerar asesinato. Pienso yo. Se me olvidaba que mi suegra sí que me dio mi regalo, os lo voy a enseñar, es este necesercito que me parece súper mono, de DAF. Viene loción corporal, crema de manos, desodorante, gel de ducha, y gel de ducha versión chiquitita, que para los viajes me viene estupendo. Y tengo varios neceseres que están hechos unos zorros, así que antes de que acabe el año, que siempre a mí me gusta hacer como un reset del año, que lo veréis conmigo en el último vlog de diciembre, que pues eso, hago limpieza, tiro un montón de cosas, o las dono, o las pongo en vintage, o tal, organizo, ordeno, hago limpiezas astrales, todo lo que se me ocurre, para ver si me va un poco mejor, ¿no? Bueno, pues aquí tengo la yogurtera, que va así, ¿vale? La compré en Wallapop en concreto, pero es del crema. Bueno, y los botecitos, entonces simplemente es poner los botecitos aquí, que he ido perdiéndolos, porque le doy a mi madre, le doy a no sé quién, se pierde la luz, a ver si mejor, sí, ¿no? Entonces lo que hago es, con leche de cabra, que esta es de Puleva, la compré en Carrefour, voy a llenarlos casi hasta arriba. Y ahora con el yogur, este bio eco, no sé qué, no sé cuánto, también de cabra, pues le pongo como una cucharada a cada uno. Y ahora ya termino de rellenar del todo, y remuevo. Y la enciendo, y aquí se queda toda la noche. Y voy a hacerme la cena, que me voy a hacer bacalao en salsa verde. Hoy es el día del pescado. Ya está, no pasa nada, todo el pescado de la semana, junto. Y ahora que tú lo haces a la historia, te vas a hacer con la historia subiendo tus cosas. ¿Qué cosas? Pues, conforme estás ahora, quitándote los dientes de suave. Buenos días, bueno, os voy a enseñar lo que decía ayer Sergio de los dientes, que es como tipo en visalán. Y nada, ayer, pues eso, me dio bastante bajón y ya me quedé ahí como una me va. Entonces, hoy también va a ser un poco domingo por la tarde, porque quiero terminar de hacer batch cooking y de limpiar la casa y ordenar y así. Y ahora os cuento otra movida que me ha pasado, razón por la cual la casa está más desordenada. En fin, de momento, como voy a pasar aquí todo el día, me voy a hacer mi mascarilla de aceite y también me están saliendo un montón de granitos, yo no entiendo por qué, entonces me voy a hacer esta mascarilla de aceite. Las contrahistorias. Voy a enseñar lo que os estaba diciendo que está creando caos en esta casa. La barra esta no aguanta todo el peso, o sea, esta es la mitad de la ropa que había aquí colgada. Entonces, yo lo que he pensado, le he dicho a Sergio, lo más sencillo no sería una barra de estas de hacer dominadas, entonces tengo que medir esto para ver si la barra de dominadas que en general está pensada para puertas, pues se podría poner aquí o no. Sí, porque ya he estado mirando, mide 1,17, he estado mirando y hay para 1,20. Perfecto. Oye, y es súper útil porque si un día me da por ser culturista, pues mira, ya lo tengo ahí. Bueno, y aquí tenemos los yogures que pusimos ayer y por aquí tengo también el manolito, iba a decir, es que estaba pensando en empezar ahora los manolitros. El aguacate, que yo el procedimiento me lo conozco, o sea, sé que hay que hacerlo así y ahí le debería empezar a salir una raíz ocurrida. Pues no lo sé, bueno, ojalá que sí. Esto lo he hecho mil veces, y nunca ha ocurrido, pero bueno. Está un poco duro. Bueno, pues 4 de la tarde en mi línea y con 3%, 2% de batería también en mi línea y nada, voy a hacerme la comida que a ver si adivináis, yo creo que es fácil. Y voy a aprovechar para terminar los manolitos. Bonitos no están, pero ricos os digo yo que sí. ¡Qué rico! Hola, hola. Bueno, mirad qué horas ya, las 8 y media. A duchar y a ponerme un pijama, quería envolver regalos de Navidad que tengo ahí una bolsa con un montón de regalos. Quería hacerlo un cuadro a una amiga de cumpleaños. Lo que hacemos es que somos un grupo de 11 chicas, entonces era un follón en cada cumpleaños como tener que organizarnos entre las otras 10. Entonces, lo que hicimos fue que cada año en Navidad hacemos un sorteo como tipo amigo invisible para los cumpleaños. Entonces, para ese año que entra, pues te toca organizar el regalo que en realidad es de parte de todas, pero organizar el regalo para una en concreto. Pero bueno, el caso que yo sé que le van a dar el regalo el 23 del sábado, entonces estaría genial tenerlo para el sábado, pero como eso, no sé yo si va a ser posible, pues bueno. Y quiero hacerle esto de aquí, que es su sobrino, que lo ama, y se lo quiero pintar con acuarela para probar la técnica no gasto. Buenos días, mirad, son las 9 y 05, me he lavado el pelo, no sé si lo notáis, si hay un pelín mojado, pero ya se va a quedar así. Y a las 10 me pondré a trabajar, pero antes quiero aprovechar para hacer algunas de las cosas que me quedaron pendientes ayer, que serían, pues, los regalos, terminar de envolver los regalos, avanzar un poquito con el cuadro este para mi amiga, me tengo que quitar las uñas, que ayer, mirad, me las empecé a quitar de la forma que no se debe, pero, es que porque todo lo prohibido será guay, podría ser guay comer alcachofas, pero no, es guay, pues arrancarse las uñas. Y esta tarde me iré a casa de mis padres a comer con ellos, voy a ir a recoger la barra esta, creo que os lo conté, ¿no? La barra del, de, bueno, es de hacer dominadas, en realidad, ¿no? He dicho, voy a comprarla por Wallapop, en realidad casi siempre hago eso, porque habiéndolo ya, ¿para qué vamos a fabricar uno nuevo? No tiene sentido. Total, que la persona de Wallapop que me va a vender la barra vive en Las Rozas, y además hay allí como varios outlets y tal, entonces para los regalos de Navidad que todavía me faltan, que, hola. Entonces, voy a ir a los outlets a ver si consigo el regalo para mi madre y para mi suegra. Y ya recojo la barra, recojo a Sergio y nos vamos que tenemos una cena con mis amigos de la universidad. Bueno, o sea, que tortura esto, me he destrozado bastante las uñas, porque es que no había manera, o sea, me he dejado el algodón con eso ahí súper cerrado, me he puesto otra capa de papel al bal, y que no había manera ninguna de que saliera, yo no sé si es que me faltaba una espátula que, me he puesto hasta un vídeo y todo, porque digo, no estoy entendiendo, una espátula que usaba la chica en el vídeo que es como de metal, y a lo mejor es porque no tengo eso, no lo sé, pero el caso es que al final me las he quitado un poco de la manera prohibida, o sea, como haciendo que no, pero sí, y me las he destrozado un pelín. Entonces, nada, me voy a poner un aceite o algo para intentar compensar el destrozo, y la cosa es que mi cuñada me dijo que primero me lo quitara con una lima, pero mirad mi lima, claro, entonces, esto no puede ser, entonces esta la voy a tirar, como voy a pasar por la compra, pues ya paso por el bazar también, compro una maldita lima, a ver si tienen la espátula ya de paso, y quería mirar también si tienen como el polvito ese para hacer el glaseado, ¿por qué no hacer un glaseado de esos? Pues claro que sí. ¡Vámonos! Las cuatro menos diez, como veis me viene de familia esto de comer a la hora que cenan los ingleses, porque todavía no hemos comido, pero bueno, en lo que se termina de hacer la comida, que ya le quedan cinco minutos, os voy a enseñar lo que he comprado en el bazar, ¿vale? Por un lado he comprado los pomponcitos estos, y goma eva marrón con purpurina, para ponerle a los regalos, que veis que los he envuelto con papel craft, pues para ponerle, de aquí voy a recortar unos cuernitos, y esto va a ser la nariz de unos renos. Luego he comprado esta lima, yo no sé si me he colado, pero a mí es la que más se me parece a la que tenía mi cuñada cuando me hizo las uñas, entonces yo creo, yo creo que sí que era parecido a esto, no sé, ahora lo estoy viendo más duro que... ¡Uff! ¡Uff! Pero esto es lija para lijar paredes. Lima de uñas, hombre, de uñas de caballo. Es que... Bueno, lo intentaré, a ver si no me quedo sin uñas, no es que me quedo sin uñas, es que esto ¿para qué sirve? Igual lo rasco contra algo. ¿Tenéis un caballo a mano? Ahora tengo una lima que no lima y una lima que te lima hasta el alma. Perfecto, muy bien. En fin, he encontrado la espatulita esta de la que os hablaba antes, que aquí pone accesorio de maquillaje. No sé, yo creo que no ha pillado el concepto exactamente, pero bueno. Así es. Entonces tú como que con esto empujas la... la pintura. Así. O así. No me queda muy claro. Yo creo que así. En fin, y ya la última cosa ha sido un súper capricho. Es esta pinza que me ha parecido tan mona para invierno. O sea, siempre he pensado como los bolsos estos de peluche que yo decía ¿qué sentido tiene abrigar tu móvil, cartera, llaves? No lo entiendo. Pues esto tiene el mismo sentido. Y luego la compra de la comida. Yo la he dejado en el coche. Yo creo que me la voy a llevar a Madrid para arriba o para abajo y ya está. Hace sol, pero hace frío. Entonces yo confío en su poder de refrigeración. Bueno, pues aquí estoy organizándome la vida. Tengo aquí todo encima de la cama, creo que no lo veis. El caso es que he vendido esta faldita en Vinted que es monísima pero me queda súper grande. Lo suelo meter en una bolsita para protegerlo que no le pase nada malo. Le suelo poner también un perfume que no utilizo por si acaso porque como lo tengo todo guardado al final puede oler un poco acerrado. Uso este que no me acuerdo ya ni de dónde salió. Me voy a cambiar y a maquillar y todo eso por si acaso para que me dé tiempo a ir a lo del outlet y tal y entregar el paquete y todo eso. Quiero salir a las 6 y cuarto como muy tarde. Bueno, no sé si me veis muy allá porque es que la luz justo está ahí pero este es el look. Este es el pantalón que sí o sí solo me he traído este así que tiene que ser este. Y de tops me he traído varios modelos. Este es el que menos me convencía porque la idea era como que quedara como si fuera un mono, ¿no? Cosa que no ocurre porque si os fijáis no es el mismo tipo de beige. Así que yo creo que esta no va a ser la elegida. Vale, esta es mi segunda opción que me gusta pero creo que no voy a ser capaz de ponerme la americana con esto de estas manguurris. Vale, luego tenemos este que es un poco parecido pero más cómodo porque no tiene las mangas así ni nada. Lo que no me gusta mucho es lo de atrás pero bueno. Vale, y este es el último que es mi top favorito de todos los tiempos. O sea, es la cosa más bonita del planeta. Mirad qué espalda pero no puedo llevar sujetador y no pasa nada pero es que me siento yo despochugada como que voy a decir ¡Ay, pásame la sal! Y la vamos a liar. Entonces es que a mí lo de ir incómoda ya una tiene una edad que no, no voy a sufrir. No. ¿No? O sí. Me voy a dejar un ratito a ver si me siento cómoda yo por aquí. Bueno, vamos a ver qué hacemos con estos pelos porque tenacillas no me da tiempo así que pues así. Divina. Bueno, pues este es el look no sé si lo veis muy bien con esta terrorífica luz ahora si no hago otro plano. De momento con Converse para ir cómoda blazer burdeos y también he cogido este bolsito que lo tenía aquí está un poco con polvo ahora le pasaré un algo porque lleva aquí mil años pero que es muy mono la verdad no sé por qué lleva aquí mil años y me he puesto la diadema que compré también que os enseñé en el primer haul. Buenos días. Corred, corred, pide un deseo. Bueno, todavía con una voz de dormida que te mueres y aparte tengo mocos espero no estar poniéndome mala. Ayer llegamos aquí como a las 4 de la mañana porque después de la cena de Navidad con mis compañeros de la universidad ya se ha convertido en tradición ir al canoe al bingo como señores de 96 años y mirad nos quedamos a un número o sea en fin, en fin, una tradición un poco estúpida la verdad pero bueno os voy a enseñar la compra de la comida que la tengo aquí y así la ordeno con vosotras y después os enseño lo que compré en The Style Outlets ¿vale? Pan de molde para Sergio bueno, yo os tomo flanes que nos encantan estos es nuestro postre los flanes nuestro postre de guarrería y además he dicho vamos a hacerlo bien ¿vale? porque las cosas se hacen bien o no se hacen entonces ¡Tarán! huevos palomitas de mantequilla que esta no las he probado me encantan las de Mercadona es que a ver chicas que diciembre no es el mes de la sanidad lo sabemos todos ya en enero ya veremos picos sin gluten porque yo pan la verdad que no pero picos bueno sí a ver me habéis visto hacer un 56 sándwiches mixtos y tienes la cara de decir que no bueno pues normalmente no compro vale si lo compré para Irlanda ya lo aprovecho pero normalmente no pero eso en general solo picos es que el pan se intenta malísimo tomate rama lo velo porque he visto una receta que quiero hacer para Navidad quiero aportar algo ¿sabéis? o sea mis padres son los que hacen todo y no puede ser o sea ya no tengo 10 años ¿no? así que voy a hacer por lo menos un entrante se lo he dicho y me he dicho no hay muchas cosas ya pero yo me siento mejor bueno y he comprado queso feta entonces esto es como que lo empanas el pan sin gluten evidentemente y con los tomates cherry va al horno y le pones un chorrito de miel y tal no sé es una receta muy fácil zanahorias porque quiero hacer también otra receta con zanahorias y esta pasta de dientes que tenía muchas ganas de comprarla y no la veía en ningún sitio en Mercadona no la tenían en Aldi no la tenían y en Día sí que la tienen esto funciona increíble yo la estuve usando cuando estuve en la universidad y todo el mundo me decía Dios te has hecho un blanqueamiento tal era esto os lo recomiendo es la de Oralbe 3D White Advanced bueno y ahora le han puesto 50.000 nombres que cuando yo iba a la universidad no tenía looks perfection blablabla que mi blanque de hoy vale 11 y 16 entonces querría hacerme las uñas a ver si puede ser y acabar los regalos de navidad ese es mi objetivo pero he quedado a la una entonces claro no tengo mucho tiempo tengo como una hora para eso uñas y regalos ¿creéis que será posible? como siempre seguramente no será posible bueno os enseño esto es lo que le cogí a mi suegra que es un neceser de woman's secret que lo compré en el outlet que hay de creo que es el grupo cortingles o al factory no sé qué algo así se llama en el style outlet de las rocas vale y es que este color es de como está poniendo su casita entonces esto lo puede poner en cualquier sitio de decoración que lo va a pegar con todo y además me parece buenísimo y muy útil tiene un tamaño muy guay y me encantó y luego a mi madre nosotros en navidad nos hacemos regalos así como chuminadillas de 10 euros o cosas así vale entonces le cogí este pack que son de cremitas anti edad ella pasa de cremitas y pasa de todo pero yo creo que si se la regalo yo a lo mejor sí que se pide a cuidarla después también le cogí esto que siempre está comprando sus esmaltes de uñas y aquí vienen con un montón de colores chiquititos para que pueda probar y esto sí lo hace y luego para mí me compré es que claro yo esto no lo puedo evitar ¿me entendéis? estos pantalones que son de lentejuelas y de campana valía 79,99 no sé si lo veis ahí si la cámara aquí enfocada y estaba por 19,99 entonces es que claro y luego por último os voy a enseñar la barra la barra de dominadas que esto es para poner en mi armario y que esto soporte los kilos y kilos y kilos que equivalen a un señal culturista de ropa que ya tengo mientras sigo comprando no puede ser la verdad pero bueno tened en cuenta que el 99% de las cosas que compro son de segunda mano bueno chicas perdonadme porque he tenido un poco de mental breakdown y no he hecho absolutamente nada uñas no nada no pero bueno me he vestido y me he maquillado por lo menos dos veces en fin os enseño el look rápidamente llevo este topcito que es de mis favoritos de la vida y del mundo bueno ignorad todo porque no me da tiempo a nada pero lo haré luego cuando vuelva esta americana los pantalones de más y más útil que yo os enseñé alguna vez y las botas favoritas de siempre las cowboy estas voy a estar todo el día por ahí con mis amigas vamos a comer vamos a estar por Madrid y tal así que yo creo que ya no nos vemos así que te despido aquí el vlog muchísimas gracias por verme espero que os haya gustado y os haya entretenido y os mando muchos besos nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!